¡Suscríbete! Me quedé pensando si valió la pena Me fui reponiendo de alguna manera Siempre el tiempo pura, siempre el tiempo sana Cuando se bailamos las cosas son más claras Hoy veo lo que tienes, veo lo que dabas Cuando se bailamos las cosas son más claras Hoy gano lo que pierdo es miedo lo que engañas La vida que me regalaste, todo el dolor que me causaste De tanto que eras hoy te has convertido en nada Cuando me decías que se acabaría Que cuando sería lo que aguantaría Me quedé pensando si valió la pena Me quedé pensando si valió la pena Hoy veo lo que tienes, veo lo que dabas Cuando se bailamos las cosas son más claras Hoy veo lo que dabas Hoy veo lo que dabas Hoy veo lo que dabas Cuando se bailamos las cosas son más claras Hoy veo lo que dabas Hoy veo lo que dabas La vida que dabas La vida que me regalaste Todo el dolor que me causaste De tanto que eras hoy te has convertido en nada Hoy veo lo que dabas Hoy veo lo que dabas Hoy veo lo que dabas Yo te abrí Todas las cosas son más claras Te daras